Es un delito, es un delito penal en Colombia y también va en contra de la dirección internacional humanitaria. Si está en este problema, hay que trabajar en casos de prevención en contra de los reclutamientos para proteger a los niños, y hay que estar en contra de los derechos de los niños. Todos nosotros en esta mañana. Bueno, la campaña que se está haciendo en este momento hace referencia a la prevención del reclutamiento forzado contra niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, pues los grupos al margen de la ley siempre, durante toda su existencia, han venido buscando la forma de reclutar o llevar a sus filas niños menores de edad. Estamos celebrando el Día Internacional contra la utilización y reclutamiento de los niños para actos ilegales, para actos delincuenciales. Es una celebración a nivel mundial, y el Ministerio de Defensa quiso, unido con la Armada, hacerlo acá, porque el alto índice de niños que están en las bandas delincuenciales en Buenaventura. El llamado es para todos, para todos, todos, todos los que estamos vivos. Los niños que tomen conciencia que deben estar estudiando. Los más grandecitos que debemos cuidar a los niños y denunciar o protegerlos de las acciones. Los que estamos en el gobierno, que nos unamos, sigamos unidos, y tomamos todas las acciones necesarias para denunciar y para hacer actividades donde los niños no puedan ser objeto de ninguna propuesta, de ser utilizados para que vigilen, para que transporten, para que lleven armas, para que hagan actos delictivos. Nosotros hacemos diferentes campañas. Vamos a los barrios, hacemos actividades de integración comunitaria, llevamos mensajes por la emisora, mensajes a viva voz, se llevan mensajes, campañas escritas y de diferentes formas. La intención nuestra es concientizar a los niños, jóvenes y adolescentes para que eviten ser engañados y caigan en las redes de narcotráfico y los grupos al margen de la ley.